Y esta va, para mi equipo, el Deportivo Colón, sí señor. Revolución con disciplina para un nuevo amanecer. Freni Santana, nuestro querido presidente. Al Deportivo Colón, yo le canto esta canción, con mucha alegría y con todo el corazón. Al Deportivo Colón, que nos hace emocionar. Con sus goles y victorias, de alegría nos llenará. Y un saludo muy especial para la amenaza verde. ¡Linda mi barra! ¡Gente Santana, nuestro vicepresidente! ¡Un abrazo! A la gente de mi tierra, que me gusta disfrutar. Del deporte y del buen fútbol, el Colón lo va a encontrar. Son los once jugadores, que en la cancha dejarán. Lo mejor de sus jugadas, para el leite popular. Deportivo Colón, la esperanza de todos. Al Deportivo Colón, en la cancha es el mejor. Con sus muy buenas jugadas, muy pronto será el campeón. A la cancha ya saltó, en la cancha va a jugar. Y el Deportivo Colón, con muchos goles va a ganar. Freddy Santana, mi hermano del alma. Giovanni Álvarez, presidente de la comisión de fútbol. Y arriba mi equipo, el Deportivo Colón. Amorado Lara Salomón, en la categoría de acento. Arriba Colón, porque tú vas a ganar. Deportivo Colón, porque tú vas a triunfar. Arriba Colón, porque tú vas a ganar. Deportivo Colón, porque tú vas a triunfar. Deportivo Colón, el baúl te saluda. Pero con ando, ando, ando. Ando. Julio Iglesias, y Mauricio Barraga. Presidente y vicepresidente juveniles. Un saludo. Arriba Colón, porque tú vas a ganar. Deportivo Colón, porque tú vas a triunfar. Arriba Colón, porque tú vas a ganar. Deportivo Colón, porque tú vas a triunfar. Con mucha garra manaba, con mucha garra manaba. Sí, señor, mi Deportivo Colón. ¡Adelante, campeones! ¡Adelante, campeones!